La Virgen del Soto Vamos a otro que dentro están con un fiestón que no nos oyen Yo me voy para casa Mañana tengo clase ¿Cómo qué? ¿Cómo que a casa, Rubén? Pero vamos a tomar la última, que no son ni las 12 ¿Pero dónde vamos a ir un miércoles? Precisamente, pero si los miércoles son los nuevos viernes Yo creía que los nuevos viernes serán los jueves No, que va, para nada, tío Pero si los jueves está todo petado, que no hay quien salga, hombre Bueno, es que de hecho, los jueves son los nuevos sábados ¿Y entonces qué son los sábados? Claro, claro, si los miércoles son los nuevos viernes Y los jueves son los nuevos sábados ¿Qué son los sábados? ¡Ay, no la quites, por favor! ¡Oye, Eliseo, pero déjala, Eliseo! ¡Ay, con lo bonita que es esta canción! ¡Mira, se me pone la piel de gallina! Pues a Eliseo le dan ganas de me darse encima ¿Eh, Eliseo? ¿Te acuerdas? Bertín, no irás a empezar con la dichosa anecdotita Resulta que una vez se miró encima, cantándole eres tú Delante de todo el pueblo, en las fiestas Me pareció un perrete chico ¿Eh, Eliseo, eh? ¿Te acuerdas? Tenía seis años ¡Adiós! 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 ¡Adiós!